Ucrania derriba cientos de drones rusos. Hoy, la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que había interceptado y neutralizado con éxito 34 de los 30, y 5 drones rusos que fueron lanzados en una ofensiva nocturna sobre 12 áreas de Ucrania. Según un comunicado de la Fuerza Aérea Rusa, Rusia disparó drones TAD de fabricación iraní en múltiples oleadas entre las 8 de la tarde y las 3 y, 30 de la madrugada. Muchas zonas del centro, sureste y norte de Ucrania estuvieron bajo alerta aérea durante horas. Hasta el momento no se han reportado daños importantes ni víctimas. Ucrania recibe un impulso financiero de Alemania. Preocupada porque una reducción de la financiación extranjera pueda llevar a una reducción de las operaciones. Militares en Ucrania, Alemania acaba de aprobar 88,5 millones de euros adicionales, 96,89 millones de dólares. Para fortalecer la infraestructura energética del país frente a los ataques rusos. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y Economía del Gobierno Alemán emitieron un comunicado conjunto el jueves para anunciar el dinero. Según el anuncio, el Fondo de Apoyo Energético para Ucrania recibiría 54,3 millones de euros del Ministerio de Economía a través del Banco Estatal KFW y 34,2 millones de euros del Ministerio de Asuntos Exteriores. A principios de este mes, el Congreso de Estados Unidos retrasó un paquete de defensa de 47.000 millones de libras esterlinas y ahora Ucrania advierte sobre las consecuencias del retraso en la financiación. Además, Hungría vetó la semana pasada un plan de financiación de la UE por valor de 43.000 millones de libras esterlinas. Las elecciones presidenciales rusas tendrán lugar en marzo del próximo año y enfrentarán a Putin contra un periodista pacifista. Yekaterina Dunsova, una ex periodista de televisión de 40 años, ha comenzado oficialmente el proceso de postulación para un cargo presentando su documentación a la Comisión Electoral Central de Moscú. En caso de que no lo hayas notado, los gigantes rusos engañaron al primer ministro irlandés, quien les advirtió que Ucrania probablemente no se uniría a la Unión Europea. Leo Baratkar, primer ministro de Irlanda, recibió una broma de Vladimir Kuznetsov y Alexei Stoliaro, dos rusos con simpatías pro-Kremlin, según su oficina. Justin Trudeau, Boris Johnson y, más recientemente, Georgia Meloni de Italia estuvieron entre los políticos más destacados del mundo engañados por los antiguos. Youtubers que, tras la suspensión de su página, se trasladaron al sitio de Streaming Rumble. Un vídeo de La Llamada, que se compartió en línea el martes, muestra a los bromistas haciéndose pasar por funcionarios de la Comisión de la Unión Africana mientras hablan con Baratkar. Durante la conversación, el líder irlandés pareció expresar su objetivo de lograr una isla unificada de Irlanda durante mi vida, y su creencia de que no es muy probable que Ucrania sea miembro de la UE pronto. ¿Cuál es la fuerza militar rusa? Con 1.330.900 soldados en servicio activo y 250.000 reservistas, el ejército de Rusia es aproximadamente cuatro veces mayor que el de Ucrania. Aproximadamente 66 millones de hombres consideraron a Rusia su hogar en 2021. Se exigirá un año de servicio militar obligatorio a todos los varones jóvenes en Rusia a partir del 1 de enero de 2024, después de que el Parlamento aumentara la edad mínima para el servicio militar obligatorio de 27 a 30 años en julio. Esto implica que, en lugar de servir de 18 a 27 años, se espera que los hombres sirvan un año en el ejército o completen una formación equivalente mientras estén matriculados en la universidad de 18 a 30 años, en lugar de los 18 a 27 años actuales. Además, la legislación prohíbe a los hombres salir de Rusia a partir del día en que son llamados a una oficina de reclutamiento, lo que les hace imposible evitar el reclutamiento. Hallazgos integrales. Las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera rusa se endurecen. El miércoles, Estados Unidos tomó nuevas medidas contra aquellos que cree que han violado el límite de 60 dólares por barril en los precios del petróleo ruso y fortaleció las regulaciones para que las compañías de seguros y los transportistas garanticen su cumplimiento. Sunship Management de LTD. Una empresa emiratí controlada por el operador de flota estatal ruso Sobconflot. Es una de las muchas empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong que fueron objeto de sanciones económicas. Contenido visual. En el frente, las fuerzas ucranianas disparan cohetes utilizando un lanzador casero. El miércoles aparecieron imágenes que mostraban a las fuerzas ucranianas disparando cohetes desde un lanzacohetes. No oficial. Imágenes capturadas por miembros del 128º Batallón Separado de la Centésima. 27ª Brigada Separada de Defensa Territorial cuando luchaban en el frente en la zona de Donetsk. ¿Cuál es el número de soldados ucranianos? Mi colega Alexander Bulter ha determinado la dotación actual de soldados del ejército ucraniano, que según el ejército necesita 500.000 soldados adicionales. Según las últimas estadísticas, hay aproximadamente 500.000 soldados en el ejército ucraniano, de los cuales 200.000 son personal militar activo. Suponiendo que las cifras sean correctas, la propuesta del ejército ucraniano aumentaría el número total de tropas a cerca de un millón. Aunque los hombres más jóvenes pueden ofrecerse como voluntarios para luchar, la legislación ucraniana solo permite la movilización de hombres de entre 27 y 60 años para la línea del frente. La población masculina de Ucrania era de 19 millones en enero de 2022. Ningún hombre menor de 20 años puede ser reclutado para el servicio activo. Se cree ampliamente que la mayoría de los soldados ucranianos que luchan en el frente son voluntarios, y que muchos de ellos lo han estado haciendo desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. Se estima que el número de víctimas entre los hombres ucranianos en el conflicto oscila entre de 30.000 a 70.000. Una organización cívica de Ucrania estimó 30.000 víctimas en noviembre. La cifra puede estar más cerca de 70.000, según funcionarios militares estadounidenses. Kiev considera la cantidad de pérdidas un secreto de Estado y las autoridades temen que revelarla pueda perjudicar el esfuerzo militar del país. Zelensky expresa su gratitud por el continuo apoyo de todo el mundo. Bob Kimir Zelensky, presidente de Ucrania, ha expresado su gratitud a aquellas naciones que han apoyado a su país. Su expresión de agradecimiento sigue a una demostración de unidad al iluminar el Empire State Building de Nueva York en azul y amarillo. Zelensky expresó su gratitud a todas las naciones que han apoyado a Ucrania desde que comenzó el ataque de Rusia. Escribiendo en X, nuestro pueblo se fortalece con este apoyo. Los jefes de Estado de Rusia y China se reunirán en Beijing. El miércoles, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en Beijing para revisar las relaciones bilaterales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China citó a Xi Jinping diciendo, Mantener y desarrollar bien las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica hecha por ambas partes, basada en los intereses fundamentales de los dos pueblos. Xi Jinping prometió, según el South China Morning Post, que Beijing seguirá desarrollando vínculos políticos y comerciales de alto nivel con Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China